Hola a todos, amigos, hermanos, ¿cómo están? Gracias por acompañarme en esta hora intermedia. Vamos a iniciar, amigos, hermanos, pero les recuerdo que el 4 de septiembre iniciaremos en TheCatolicos.com con el diplomado en Mariología. Acá abajo aparecerá información, los que deseen. Vamos a iniciar, hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te está cantando el martillo, y rueda en tu honor la rueda. Puede que la luz no pueda, librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo, te pones a mediodía. Dios de esta dura porfía, de estar sin pausa creando, y verte necesitando del hombre más cada día. Quien diga que Dios ha muerto, que salga a la luz y vea, si el mundo es o no tarea, de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid, si preguntan dónde, que Dios está sin montaje. En donde un hombre trabaja, y un corazón le responde. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. Salmo 122 El Señor Esperanza del Pueblo A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. ¿Cómo están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores? ¿Cómo están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora? Así están nuestros ojos, en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 123 Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bendito el Señor. Bendito el Señor, que no nos entregó como presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 124 El Señor vela por su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo, ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos, a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tortuosas, que lo rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue entregado a la muerte por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. De la misma manera, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. Con tus palabras, dame inteligencia. Oremos. O Dios, que por medio de la humilación de tu Hijo, levantaste a la humanidad caída, conserva a tus fieles en continua alegría, y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Gracias por acompañarme en este momento de oración. Recuerden acompañarme en toda la liturgia de las horas. Oficio, laudes, tercias, sexta, nona, vísperas y completas. Para seguir santificando nuestra jornada. Y claro, hermanos, no olviden, por favor, suscribirse al canal.